Cuando las recibes de la mano de los protagonistas de las mismas, aquí te informarás de primera mano. Mire, nos encanta iniciar los lunes con entrevistas, agradeciendo a nuestros amigos de Artis, Juntos Sin Límites. Y entrevistas que convierten a las personas en mejores profesionales, mejores seres humanos. Y tenemos con nosotros a nuestro gran amigo Erick Oyer, que viene a darnos todos los detalles de ya la sexta entrega de Expo Capacitando, el único evento que se realiza en nuestro país con estas características, que es como para que los departamentos de gestión humana preparen el calendario del año completo en lo que respecta a las capacitaciones que su fuerza laboral necesita. Bienvenido Erick, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte por aquí. Muchas gracias, yo feliz y contento, como siempre, cada año pasar por aquí. Yo creo que tú no has fallado ni una vez. No, desde el 2014, ni una, no se falla ni una sola vez. No, qué bien, qué bueno. Pero ya está la sexta edición, como bien dijiste, de Expo Capacitando en el 2019. Este año venimos un poquito diferentes, ya saben que estamos en el año de la innovación y la competitividad. Ah, correcto. Entonces Expo Capacitando no escapa a esta realidad. Y venimos con una vertiente un poquito diferente. Este año tenemos la variante de que vamos a incluir dentro de Expo Capacitando el Congreso Internacional Tendencias Globales de Formación y Capacitación, que si ustedes se recuerdan fue el TEFOR, fue el año pasado con un gran éxito en el mes de octubre. Y este año decidimos incorporarlo dentro del marco de Expo Capacitando para hacer un evento mucho más fuerte y mucho más dirigido al tema tendencias en la parte de formación y capacitación. Muy bien. Este año, como siempre, el Expo Capacitando es 18, 19 y 20 de julio, tres días. El 18 de julio inauguramos a las 7 de la noche, como ha sido tradición, y todo el mundo está invitado a participar, todas las personas vinculadas al sector o también interesados en todo lo que tiene que ver con capacitación. Y el 19 arrancamos con el Congreso TEFOR 2019, para hablar un poquito de cuáles son las tendencias que se van a ver este año. elegimos el tema del mindfulness como herramienta de capacitación, así abrimos el Congreso. También hay una parte de transformación digital, una conferencia que se llama Capacitar para transformar en la era digital. Y seguimos con otra conferencia llamada Potencia, el desarrollo, el desempeño de tus colaboradores con microaprendizaje y gamificación, que son temas que tienen que ver con tendencias y que se están utilizando a nivel mundial. La gamificación, que es la utilización de juegos para reforzar los aprendizajes y los conocimientos. Y los conocimientos. Me encanta. Sí, un excelente ha sido. También tenemos otra conferencia que se llama Aprendizaje Constructivo e Integral, League of Serious Play, ARL y Coaching, que es también una conferencia que se enfoca en los juegos serios, lo que llaman juegos serios. No sé si ustedes han oído esas metodologías donde ponen a la gente a jugar con Lego como una forma de extraer un poco de conocimiento. Porque dicen que cuando la gente está jugando es como mejor muestra su forma de ser, porque nadie lo está mirando. Si no, que está jugando. Interesante eso. No, chulísimo. Es decir, que te saca tu verdadero yo. Tu verdadero yo. Y cuáles son las decisiones que tú realmente tomas, porque tú podrías decir, ah, déjame tomar esta decisión para quedar bien, para sonar bonito. Sí, sí. Pero en un juego no te sale. Te sale tu competitividad y tú dices, voy a hacer tal cosa. Claro. Y ahí entonces... Si eres muy racional lo vas a hacer. Si eres muy emotivo también. Claro. Siempre vas a tener la tendencia de lo que eres en realidad. Correcto. Y en un ambiente controlado se puede extraer bastante información. O sea que... Una maravilla. Y cerramos, como siempre, esa parte del Congreso TEFOR con un panel de expertos, mejores prácticas en materia de formación y capacitación, donde tenemos cuatro empresas líderes locales. Muy bien. Que sus directores de recursos humanos van a compartir con nosotros, tanto aciertos, desaciertos, su experiencia en materia de desarrollo organizacional. Muy bien. Que fue también un éxito dentro del Congreso TEFOR del año pasado, porque al final la gente tenía el espacio abierto para hacerle preguntas directamente a su empresa de su sector, qué había hecho con relación a tal o cual situación. Claro. Incluso yo decía, bueno, es un viernes a las seis de la tarde y la gente todavía está preguntando. Eso es una gran cosa. Muy bueno. Una muy buena señal. La gente no estaba pendiente del reloj. No, para nada. Ahí eran las seis. Yo dije, bueno, nada, sigan preguntando. Claro. Denle para allá. Sorte que lo puse de último. Mientras ir a aire acondicionado y los sillones estén cómodos. No hay problema. Y ya el día 20, sábado, seguimos con las conferencias normales de Epocapacitando, que siempre ha sido como una mezcla de lo que actualmente las empresas están demandando en materia de capacitación corporativa, como un extracto de cada uno. Y tenemos una conferencia sobre resolución de conflictos desde la gestión humana. Otra conferencia de finanzas para emprendedores. Otra que se llama Gamificación de la enseñanza en los negocios, simulando para aprender. Una conferencia de neuroventas, véndele a la mente y emociona a tu cliente. Y cerramos con una conferencia de autoempowerment, la gran carrera de tu vida. O sea, que ahí hay un pequeño extracto también de cosas que tienen que ver con empoderamiento, ventas, gamificación nuevamente, finanzas y también resolución de conflictos. Todo esto también se basa en la quinta encuesta que hicimos, de necesidades de capacitación empresarial, donde uno de los temas más fuertes que está surgiendo es el tema de resolución de conflictos. Eso nos sorprendió. Parece que las empresas están teniendo mucho tema con eso y necesitan herramientas para saber cómo lidiar con estos conflictos. Porque donde hay humanos, hay conflictos. Y donde también ha habido una gran, vamos a decir, un gran reto para los departamentos de gestión humana, hoy en día con los millennials y con la manera tan diferente como tienen para ver la vida, que se chocan con una gerencia y una dirección general de la empresa con una visión completamente diferente a lo que son los objetivos de ellos como personas. Correcto. Hay un tema generacional ahí. Y ahí hay un choque interesantísimo de conflictos que se pueden generar porque tú necesitas ese personal dentro de tu organización para poder conectar con la juventud, pero ellos no sienten la motivación de estar trabajando para ti bajo las condiciones que han ocurrido siempre dentro de las empresas. Las que están impuestas en la empresa, que no cambian todos los días realmente, sino que son políticas que se establecen y ahí quedan. Y necesitan, hay un reto ahí con esos conflictos de cómo ir adaptándose. Buenísimo. O sea que ahí estamos básicamente cubiertos con esos temas. Claro. Hacemos ya un evento un poco ya más fuerte, más robusto. Hay que recordar que el TEFOR es totalmente dirigido a directores, vicepresidentes, gerentes de capacitación y recursos humanos. Sin embargo, las otras conferencias del sábado sí van dirigidas a diferentes áreas de la organización, pero siempre con el foco de que sea el Departamento de Recursos Humanos que canalice esas invitaciones. Recordar también que en el caso de capacitando de las conferencias del sábado, cada una tiene un costo de 30 dólares, pero si las personas que nos están escuchando se registran a través de la plataforma y en las observaciones de cada registro le ponen, lo escuché en Almuerzo de Negocios, va completamente grande y cortesía de Almuerzo de Negocios, de Revista Capacitando. Así que es importante aprovechar la oportunidad porque ese es básicamente el objetivo y el objetivo que siempre ha sido desde que se creó Expo Capacitando que seamos un puente de difusión para que las personas logren su mejor versión a través de convocar a las empresas que son las que tienen plantillas y pueden tener un efecto multiplicador y exponencial que haciendo una convocatoria individual a cada participante. Eric, sabemos que los temas son básicos para el éxito de Expo Capacitando, pero al mismo tiempo las personas desean oír cuáles serán algunos de los expositores los cuales estarán tratando estos temas porque sabemos que hay personas muy duchas en estos tópicos y queremos saber quiénes estarán dirigiendo estas charlas. Excelente. Sí, en el caso del Mindfulness como herramienta de capacitación tenemos una conferencista que viene de Argentina que se llama Paula Cabalén que tiene un enfoque muy interesante con el tema del Mindfulness, el yoga y cómo esas herramientas pueden ayudar también a crear una permanencia más fuerte del conocimiento, que ese siempre es el reto, que la gente no olvide, que después que yo salí por la puerta ya se me olvidó. En el caso de capacitar para transformar en la era digital tenemos a Juan Luis Plaza que viene desde España con la gente de Key Talent. En el caso de microaprendizaje y gamificación tenemos a Javier Valiente que viene desde El Salvador y representando República Dominicana tenemos a José Bretón con aprendizaje constructivo e integral. Nunca nuestro país, nunca quedarse fuera de eventos de esa naturaleza y él es el representante de nuestro país en este caso. No sé si podemos mencionar a las personas que traen el panel. Claro. Tenemos a Janel Ramos de Total Dominicana, la directora de Recursos Humanos, a Rafael Piantini, director de Recursos Humanos de Parque Industrial Itabo, a Jonathan Noel, director de Recursos Humanos de Vepensa Dominicana, y a Silvia Funiel, instructora de planta de la Academia Van Reservas. Ellos van a compartir con nosotros en el panel. Ese es el panel. Se mantiene, Eric, se mantiene como todos los años que hay como una exhibición y una presencia de las principales empresas de capacitación del país. Yo puedo ver ahí las ofertas que ellos tienen. Se mantiene también esa parte de exhibición que es de libre acceso al público, tanto a los que vayan a conferencias como a los que solamente quieran visitar. Y siempre va a haber capacitaciones empresariales en oferta que las empresas pueden acceder para optimizar un poco más sus presupuestos. Claro, claro. Y al mismo tiempo se convierte en temas de networking. También. La parte de bolsa de trabajo porque hay estudiantes, hay personas que quieren hacer cambios laborales y se acercan a las empresas. Ese es el lugar perfecto para tener el acercamiento de cuáles son los pasos, procedimientos para colocar su resumen de vida. Y la verdad es que para todo el mundo que está en el país, en estos temas de capacitación, es una cita obligada ese fin de semana. Pero claro. Definitivamente. Una cita obligada. Sí, sí. Me faltó entonces las conferencias del sábado. Del sábado. Tenemos a la resolución de conflictos a Cati Cibolani, que viene desde Venezuela, y Paola Félix. Ahí hay una dupla local con internacional. También tenemos finanzas para emprendedores, Ernesto Bazán, que nos visita desde Perú. Gamificación de la enseñanza va a estar a cargo de Eunice Durán, representando nuestro país en la UNFU. En la conferencia Neuroventas, tenemos a José Manuel Raposo, que también es local. Claro. Y en Auto Empowerment, la gran carrera de tu vida, Vivian de Marchena, que también es conferencista nacional. O sea, que es ahí esta... Una mezcla interesante entre locales e internacionales. Sí, siempre tratamos de hacer ese balance, que haya la perspectiva de fuera, pero también ese toque local. Porque conocer la parte local siempre es importante para sustentar un poco los temas y de conocimiento general. Bueno, maravilloso. Vamos a dar los puntos de contacto y los días que estará esta sexta edición de Expo Capacitamiento. Vamos a estar del 18, 19 y 20 de julio en el Hotel Embassy Suites. Eso es en la Gustavo Mérrez Recares, esquina Tiradentes. Para contacto pueden acceder al 809-482-5649 o al correo info arroba capacitando punto com punto de o. También pueden seguir en las redes sociales en arroba capacitando RD, en todas las redes, incluyendo Instagram, que ahí vamos también publicando mucha información sobre lo que va a acontecer. Y ya eso es la semana que viene, señores. Así que dénse rápido. Pónganse la pila. Que eso se llenan rápido. Y recuerden que en las observaciones están como invitados de almuerzo de negocios y revistas capacitando. Solamente tienen que colocarlo en las observaciones. Y ya entonces le llega una boleta electrónica. Sí. Una vez se autorice desde la plataforma. Ah, buenísimo. Eric, una cuñita para invitar al público a escuchar tu programa los fines de semana. Sí. Ah, sí, claro. Claro. Eso es importante también. Muy. Ya saben que estamos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Encapacitando en las radios por la nota 95.7 FM. Sí. Ahí también, si quieren ver qué ha pasado en los últimos programas donde hemos llevado la mayoría de estos invitados, conferencistas, a entrevistas, pueden acceder a nuestro canal de YouTube, Capacitando Global. Y ahí están todos los programas que se han hecho a través de un live de Facebook. Buenísimo. Así que ahí pueden ver qué dijeron, qué se va a ver, cuál es el contenido de su conferencia. Y seguimos dándole. Claro. Qué bueno, qué bueno. De verdad que sí. Sí, con especial atención a todas las personas de recursos humanos, pero también a los diferentes directores y vicepresidentes de los departamentos, que precisamente se dan cuenta en cuáles son las áreas en donde más evolución necesitan su personal. Y entonces, ese es un excelente momento como para tú decidir, mira, yo necesito que para el resto de este año, el principio del año que viene, mi personal se capacite en esta área. Y este es el lugar para ir, porque ahí está todo el mundo concentrado. No tiene que estar, poner una gente a durar 15 días llamando y cotizando y recibiendo. Ahí está todo el mundo concentrado para buscar cuáles son las mejores opciones que tú tienes para llevar tu personal a la próxima etapa. Y las conferencias, no es lo mismo que alguien te lo diga por teléfono que tú verlo en acción a la persona. Tú decís, ¿eso me conviene o no me conviene? ¿Me funciona o no me funciona? Totalmente. Totalmente. Así que ya lo saben, señores. Aquí no hay más opciones, Eric. Este fin de semana o ver si la suerte... Bueno, no, te digo, el fin de semana que se va a efectuar, que es del 19 al... 18 al 20. Del 18 al 20. De julio. No hay más opciones, porque tú se lo vas a dejar a la suerte si va a venir una conferencia de tal tema. Si va a venir una conferencia de tal tema. O sea, aquí están los... Esa es como la invitación a la premier de la película. Sí, es la invitación a la premier de la película, porque probablemente tú estás viendo la probadita de una conferencia que a lo mejor va a ocurrir dentro de tres, seis, nueve meses. Dentro de tu propia empresa. Dentro de tu propia empresa. Claro, claro. Entonces ahí está. Es una oportunidad única. Así que todo el mundo se anima. Ya saben, hay una promoción con almuerzo de negocios. Te ganas esos 30 dólares. Ahí vas con esa ventaja diciendo que escuchaste esta entrevista con Eric Oyer en nuestro espacio. Así que vamos a una pausa comercial dando las gracias al TIS. Juntos sin límites y al retorno venimos con más contenido en almuerzo de negocios.